Hola hermanos, bienvenidos a Pinceladas de Fe, dándole color a tu vida. Soy la hermana Blanca y hoy el tema que trabajaremos es sobre la oración. ¿Qué mejor catequesis o qué mejor catequista que nuestro Señor Jesucristo? Hablar sobre la oración lo tenemos muy claro y muy conciso en el Evangelio de Mateo. Escuchemos al Señor. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido su premio. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve en los secretos, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos, con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Esta es la catequesis de hoy, la oración. El Señor nos pide que tengamos esa disposición interior. No solamente que busquemos un lugar cómodo para orar, sino que interiormente trabajemos y quitemos todo aquello que no nos ayuda a centrarnos y a estar en un encuentro real y espiritual con Él. Así que ya lo saben, el Señor nos invita a que cada día oremos, no grandes oraciones, que a veces nos llenamos de tantas oraciones que olvidamos lo central, hablar con Él. Santa Teresa de Jesús decía, la oración es un encuentro con el amado. Y si una persona está enamorada, las palabras sobran, solo habla el corazón, con miradas, con sentimientos, con expresiones. Y el Señor, antes de que nosotros le hablemos, Él ya nos está escuchando, porque nos conoce, sabe quiénes somos, sabe lo que necesitamos y sabe lo que nos puede pedir. Eso también es la oración. No solo pedir, sino también dar. Así que ya lo saben, cada día practiquemos y vivamos mejor nuestra oración. Y ahora para vivir la oración desde casa, estas son las pinceladas que te daremos. La primera, busca un espacio en casa tranquilo, evitando toda distracción. Segundo, apaga el celular y vamos a dejar todas nuestras preocupaciones por unos momentos a un ladito. Tercero, busca el pasaje evangélico del día y óralo y reflexiónalo. Y cuarto, entra en un profundo encuentro con el Señor, donde Él te hablará al corazón. Tú allí le puedes pedir, le puedes agradecer o simplemente estar con Él, como el alma enamorada que busca el consuelo del amado. Así que ya lo saben, esas son nuestras pinceladas para vivir mejor nuestra oración, nuestro encuentro con el Señor. ¡Gracias!